bien, vamos con más información, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, CENASA, viene llevando a cabo las campañas de vacunación contra la peste porcina clásica. Esta vacunación la realizan dos veces al año, están monitoreando toda la región Tumbes, capacitando a los criadores de porcinos en el tema de cuidado, de manejo, de prevención de enfermedades. El CENASA es un organismo adicto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Esta semana acompañamos a los técnicos del CENASA en la jornada de vacunación a los porcinos para proteger la salud animal en esta zona de frontera. Tenemos las imágenes. Nosotros estamos haciendo la vacunación contra cólera porcino o peste porcina clásica, que es una enfermedad altamente contagiosa y de alta mortalidad. Llega a incluso a matar al 100% de animales en casos de presente la enfermedad. Proteger la salud de los porcinos en nuestra región es la misión que cumple el CENASA, realizando jornadas de vacunación contra la peste porcina clásica, una enfermedad altamente contagiosa que podría arrasar con la crianza de cerdos y puede generar pérdidas económicas a los criadores. Exactamente. Nosotros vacunamos en toda la región Tumbes. Tenemos distribuidos cinco vacunadores. Están estratégicamente distribuidos en diferentes zonas de la región, de acuerdo a la densidad poblacional de cada distrito. Entonces, cada vacunador visita todos los predios. La mayor parte de predios en Tumbes son de traspatio y familiares, así como los que has visto hoy. Y bueno, tenemos una o dos granjas semi-tecnificadas en la región. Los médicos veterinarios del CENASA cada día visitan los corrales de traspatio en diferentes distritos de la región Tumbes para realizar la vacunación contra la peste porcina, la cual tiene un costo simbólico que está al alcance de la economía de los productores. El costo es totalmente accesible al productor, ¿no? Entonces, una vacuna está a un sol, es un costo simbólico, digamos, que es un beneficio para el productor también. La peste porcina clásica es una enfermedad altamente contagiosa que no afecta la salud de las personas que tienen contacto con animales enfermos. La peste porcina clásica es altamente contagiosa entre animales, entre suinos, o sea, entre los porcinos. También afecta a los animales suinos silvestres, como los silvestres que tenemos, los ajinos que tenemos acá en Tumbes, en la zona de montaña. Pero es una enfermedad que no es zoonótica, no se transmite al humano. Edward Vilches, médico veterinario del CENASA, manifestó que la finalidad de la vacunación es proteger la salud pecuaria y así evitar que los productores tengan pérdidas económicas, ya que dependen de esta actividad que genera ingresos para sus familias. Sí, bueno, la finalidad de la vacunación sobre todo es proteger a la producción pecuaria de que exista la enfermedad de peste porcina clásica, que es una enfermedad que causa grandes pérdidas económicas en los productores. Los productores crían sus animales en forma familiar o de traspatio y básicamente lo tienen como una alcancía, como un ahorro. Entonces ellos en cualquier momento venden su cerdito, ya sea para la época escolar o alguna enfermedad. Entonces ellos tienen un tiempo que le propician a la crianza y un costo también. Entonces nosotros a través de la vacunación protegemos de que los animales no sean afectados por una enfermedad mortal, como es el cólera porcino o peste porcina. En nuestra región son más de 3.200 hombres y mujeres que se dedican a la actividad de crianza de cerdos, sustento diario para muchas familias. Es por eso que el CENASA realiza dos campañas de vacunación al año. Bueno, nosotros vacunamos 6.000 cerdos en un mes, ¿no? Llega más o menos a 72.000 cerdos en el año, pero hay que resaltar de que la población, la población aproximada que tiene la región de Tumbes son 35.000 cerdos, este, 35.000 cerdos en toda la región y hacemos dos vacunaciones al año. Finalmente, llama a los porcicultores a cumplir con las campañas de vacunación ante cualquier sospecha de enfermedad, comunicar a la autoridad responsable en sanidad agropecuaria, como lo es el CENASA. Yo hago llamado a los porcicultores de que siempre estén pendientes de la vacunación, tengan las puertas abiertas a nuestros técnicos vacunadores y siempre también nos avisen, nos notifiquen la presencia de alguna enfermedad, ¿no?, en sus cerdos, como lo vienen haciendo. Entonces, este, siempre es bueno estar alerta y atender rápidamente a las enfermedades que ellos nos avisen también, por intermedio también de los vacunadores, en caso haya problemas de sanitarios. Y siempre la recomendación es cumplir con el calendario sanitario que nosotros les recomendamos. Bien, ese es el trabajo que realiza el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, CENASA, Tumbes, para proteger la salud animal en esta zona de frontera. Tenemos reportes que hasta octubre del dos mil veinte, en octubre del dos mil veinte fue el último brote de peste porcina clásica. Ya tenemos dos años, tres meses, como región libre de esta enfermedad. Sigamos trabajando articuladamente que los porcicultores brinden las facilidades al equipo de vacunadores del CENASA para poder inmunizar a todo el ganado porcino y así proteger la salud del ganado, la economía del productor y garantizar la calidad de productos cárnicos para los consumidores. La actividad, la crianza de porcinos es una actividad rentable.